Julio César Chávez Jr. vuelve victorioso al boxeo, pero no se salva de los abucheos. Julio César Chávez Jr. regresó al boxeo después de casi tres años de ausencia y una fuerte polémica con la justicia por posesión de armas. El sábado por la noche, desde Tampa, Florida, el mexicano venció a Uriah Hall en seis rounds y por decisión unánime. Sin embargo, la decisión y el nivel mostrado por Chávez no parecieron gustar a los espectadores, quienes comenzaron a chiflar apenas se conoció el veredicto. Incluso los abucheos se prolongaron durante la entrevista a pie de ring. Sin embargo, tantos meses fuera del cuadrilátero se notan. Después del tercer asalto a Chávez se le vio un poco cansado, la intensidad baja en cuanto a golpes y fue en ese momento donde Hall vio su oportunidad y creció un poco en la pelea. Ante los abucheos, el peleador de 38 años se intentó justificar al declarar que quizá la gente esperaba un poco más de nivel. Sé que la gente esperaba una guerra, pero contra un tipo que no es boxeador, con tres años fuera, usé mi jab. Mi distancia sin muchos golpes, dijo. Así cerró el sinaloense su retorno al boxeo tras casi tres años de inactividad en los que enfrentó depresiones, adicciones y problemas con la justicia. ¿Qué te pareció este retorno de Julio César Chávez al ring? Te leemos en los comentarios. No olvides suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias. Gracias. Gracias. Gracias.